de la Unidad de Pediatría del Hospital de Ciudad Neili. Unión que lleva un lindo propósito, alegría a niños y niñas de esa zona del sur. Más que todo, con el apoyo de la Fuerza Pública es algo muy importante porque nos sentimos como más unidos, más familia, más acompañados. Entonces, pienso que es sumamente importante y que ojalá no sean las últimas veces que se celebra, sino que sigamos celebrándolo siempre y de la mejor manera. El servicio de pediatría mantiene una estrecha labor que se realiza con fuerza pública, donde nos apoyamos ambos, ambos instituciones, los dos, y se trabaja siempre en conjunto. Entonces, ellos siempre nos hacen la invitación y nosotros gustosos, pues, aceptamos con todo el cariño y ya se nos ha vuelto eso como una tradición, ¿verdad?, de venir acá. Desde septiembre, la Unidad de Pediatría del Hospital de Ciudad Neili realiza un llamado a los padrinos que por tres años consecutivos con gran cariño obsequian el regalo para un pequeño o una pequeña. Súper bonito porque, ¿verdad?, o sea, ver todo el apoyo que recibe Fuerza Pública a estas comunidades, ¿verdad?, es como salir de ese laboral dentro de las cuatro paredes de las diferentes instituciones, ¿verdad?, como, por ejemplo, nosotros como trabajadores de Hospital Ciudad Neili, o sea, salir de ahí, de ese entorno, ¿verdad?, y venir a estas comunidades es una experiencia riquísima. O sea, usted tiene que venir para que pueda, o sea, sentir esto y ver los niños súper contentos, ¿verdad?, con la presentación de superhéroes, que es gustoso, ¿verdad?, eso es muy, muy bonito. Estas acciones son posibles por la invitación de la Fuerza Pública de Laurel. Recorrer más de 300 kilómetros para llegar a la comunidad de Los Plancitos en Corredores no fue obstáculo para 11 oficiales de la Fuerza Pública y que pasaron de policías a superhéroes. Hoy para nosotros es un día importante, a pesar que hemos hecho estas actividades con otras comunidades, barrios y otras instituciones, hoy nos venimos a la zona de la Reserva Indígena Plantitos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nosotros somos policías de Fuerza Pública, que durante el día de nuestra labor estamos para servir a la ciudadanía y también estamos también para brindar un granito de arena a todos aquellos niños y niñas para que conozcan su superhéroe favorito. De nosotros nos transformamos de policías a superhéroes, para que ellos tengan esa sensación de compartir con un policía que a la vez es un superhéroe y que nos vean como amigos y también como héroes para ellos. Un gran gesto de las autoridades en esta Navidad para Niños y Niñas 9 en Corredores.